Abrazame así, esta noche yo quiero sentir, de tu pecho un inquieto latir, cuando estás a mi lado, abrazame así, en la vida no hay nada mejor, que decirle que si al corazón, cuando pide cariño, abrazame así, que en un beso te voy a contar, el más dulce secreto de amar, que alió en mi corazón, acércate a mí, y esta noche vivamos los dos, la bendita locura de amar, abrazame así, embrace me like this, for tonight I want to feel, from your chest, at an easy little beat, that will tell me you love me, abrazame así, en la vida no hay nada mejor, que decirle que si al corazón, cuando pide cariño, abrazame así, que en un beso te voy a contar, el más dulce secreto del amor, que alió en mi corazón, acércate a mí, y esta noche vivamos los dos, la bendita locura de amar. abrazame así, así, así.